Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto y un placer como siempre saludarles. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en Zona Tiburón desde el puerto de Veracruz, Plaza Acuario, segundo piso, desde aquí les saludamos con mucho gusto para platicar de los Tiburones Rojos de Veracruz. ¿Novedades? Pues no hay tantas todavía, a ver si ya de cara al cierre de registros, al menos de los futbolistas que han participado en el fútbol mexicano, se da alguna novedad. Me da mucho gusto saludarte, Giovanni Morón, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches, gusto saludarlos, Mauro, amigos que nos acompañan, bienvenidos a Zona Tiburón. Bueno, ya mañana otro partido más amistoso de carácter para el equipo, un compromiso más de pretemporada, estarán visitando al Puebla de la Franja allá en el Estadio Cuauhtémoc, platicaremos un poco más adelante. Bueno, Sandoval, ¿cómo estás? Como siempre también mucho gusto saludarte, ¿qué número de programa? Usted lleva muy bien la cuenta. Zona Tiburón, edición número 21, señor López, así que, bueno, saludamos a toda la gente que nos sigue, que nos escucha a lo largo y ancho de nuestro estado. 17 días para que arranque el torneo de apertura 2019 para los Ciburones Rojos de Veracruz. La gente sigue esperando refuerzos, por ahí se ha mencionado que podría llegar Abraham González, habrá que esperar que se confirme o que se desmienta esta información en las próximas horas. Exjugador de los Pumas, español, volante de contención, buen futbolista, que creo le podría aportar si es que se llega a dar la llegada de este español. Así es que de los que se han mencionado, Mauro Giovanni, pocos, ¿no? En su momento se rumoró el caso de Lovardo, Ángel Reina, de Leiton, y bueno, llegaron muy rápido, ¿no? Creo que para el tema de futbolistas que han estado en México ya se ha dejado pasar mucho tiempo. Hablamos, lo mencionabas ahorita, Mauro Giovanni, dos semanas para que inicie el torneo y, bueno, si se tardan más en llegar, pues prácticamente ni pretemporada ni nada para el resto de los jugadores. Sorprende una situación en el caso de los refuerzos. Yair Pereira se habló del en Cancún, del Ariz Hernández, había otros elementos que supuestamente andaban en la órbita del Veracruz. El mismo Silva, el que estuvo en Toluca en su momento. Así es, entonces el Pájaro Benítez también, el atacante paraguayo. Ha habido algunos nombres, pero no se ha concretado nada. Lo sorprendente de todo esto, y lo digo de manera propositiva, es la paciencia con la que está tocando y está tratando el tema mediáticamente el técnico del equipo Enrique Mesa. Toda experiencia, sabe cómo manejar las situaciones, pero... Los toques, los choques, los problemas vendrán ya, si en el torneo no salen las cosas, Mauro, ¿no? Ahorita podrá tener paciencia, podrá esperar, pero pues una vez que empiece el torneo y si las cosas no se dan, ahí empezará el problema. Sí, tiene que apresurarse Veracruz por la situación de integración, de conjunción, para que no haya pretextos, ¿no? Y que no pase lo que normalmente, lamentablemente, normalmente pasa en Veracruz, que pasan cinco, seis, siete jornadas y apenas va debutando el futbolista. No está para eso el conjunto de los ciburones rojos. Por eso también podría esperarse, pues, que demoren en elegir a los elementos, ¿no? Tratar de no equivocarse y de elegir bien. Y, bueno, algo que llama la atención es que la mayoría de los jugadores son ya jugadores de mucho recorrido en el fútbol mexicano, de mucha experiencia, por no decir que ya van prácticamente... Sí, quizás aquí esté apostando a la experiencia, a la veteranía, digámoslo, ¿no? De alguna manera, con la experiencia que tienen los jugadores. Y habrá que ver qué juvenil puede encajar para mantener este tema de experiencia y juventud y que pueda, sobre todo, empalmarse de buena manera, ¿no? Oye, los otros equipos se siguen reforzando, el Atlas, el San Luis, le sigue llegando gente, se siguen nutriendo de jugadores con experiencia, sudamericanos. Y por acá, repito, el tema del tiempo es vital. Veracruz no está como para que empiece el torneo, la fecha uno descansa, la fecha dos recibe el Pachuca, en la tres sale, como para dentro de dos o tres fechas, después de que arranque el torneo, entonces ya decidir o visualizar, ah, sí, nos hace falta un mediocampista y nos hace falta un delantero. No está para eso Veracruz. Veracruz, si no los tiene los refuerzos antes de Enrique Mesa, va a batallar de más, porque este plantel es muy limitado. Lo que tiene ahora Veracruz es un plantel muy básico y muy limitado. Casi similar al que se fue, al que descendió. Sí, sí, realmente no hay mucho, ¿no? No hay mucho. Bueno, platicamos ahora de los juegos que ha tenido de pretemporada. Ya platicamos la semana pasada, los dos que tuvo en la primera semana que estuvo en Toluca, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Estuvo en el Pirata de la Fuente la semana pasada ante un equipo representativo de la Comisión del Jugador, que son las imágenes que estamos viendo en pantalla. Gana cinco goles por uno. Por ahí hizo gol Ángel Reina, por ahí también Fulgencio Junior, hizo un par de... El hijo de Filiberto. Así es, del FIFU. Hizo un par de anotaciones, también Paganoni, bueno, pues ante una comisión del jugador. Me parece aquí, Giovanni Mauro, que el Ojitos Mesa tendrá que buscar ya su tentativo once titular para ver cuáles son los jugadores que pueda aportar, ¿no? Por lo pronto ya tuvo este juego y también tuvo un juego ante Tigres allá en Monterrey. Que termina perdiendo uno por cero. Uno por cero, sí, así es. Así es. ¿Cómo han visto el equipo? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? ¿Qué han sabido en este tema, no? Pues ver muy poco, ¿no? Yo creo que tiene que pensar el once. Sí, ver muy poco porque no ha habido mucho. Lo que hemos escuchado y lo que medio hemos leído en los parados que ha presentado ya tiene por lo menos un cuadro defensivo base, que sería con Jurado en la Puerta, con Leiton, con Leobardo, con Jesús Arturo Paganoni y con el peruano Santillán. Santillán, sí. Serían, pues, la base defensiva de este equipo de Veracruz. Y, bueno, el frente ya dependerá de los elementos que vengan a integrarse. Seguramente es muy seguro que llegue un volante de contención y también hay la posibilidad de que llegue gente de ofensiva, otro delantero para apuntalar el conjunto escualo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, Giovanni Mauro, amigos de Zona Tiburón. Bueno, obviamente ha habido diferentes juegos con muchos tiempos, ¿no? Regularmente los juegos de pretemporada son hasta cuatro tiempos de 30 minutos. Se va dando ese tipo de situación. Con los Tigres ya fueron dos tiempos de 45 minutos. Ya se empiezan a ajustar a la normalidad, ¿no? Es normal que jueguen tres, cuatro tiempos. Ahora ya fueron dos tiempos de 45 minutos. Y si les parece, vemos el once inicial que tuvo el Ojitos Mesa para analizar un poquito lo que ya platicábamos, ¿no? Las personas que están, los jugadores que están, los que no han llegado, porque el Ojitos vamos a escucharlo después, habla del interés que hay, pero pues no se ha podido todavía, ¿no? Vemos la alineación y vemos ahí qué les parece a ustedes y qué les parece a nuestro amable auditorio. ¿Por qué utilizan la portería a Melitón Hernández, no? Obviamente es cuestión todavía de hacer movimientos que se dieron, pero estamos viendo el once inicial, ¿eh? Obviamente hubo ajustes, hubo cambios, pero estamos viendo los once con los que inició el Ojitos Mesa ante los Tigres, que fue Melitón Hernández, que por ahí quizás llamaría la atención pensando en lo de jurado, pero quizás le quiera dar actividad a Melitón, lo conoce muy bien el Ojitos Mesa. Paganoni no extraña, ya lo comentabas, Mauro, López, Jiménez y Santillán, los cuatro en la defensa. Sebastián Rodríguez, Rodrigo López, Daniel Elqueco Villalba, Brian Carrasco, Chávez y Kasim Richards en la media y la delantera respectivamente. ¿Qué les parece de acuerdo a lo que el club tiene este once titular, Mauro? Pues es lo que hay. Ahora, al tema de Rodrigo López hay que ponerle asterisco porque creo que anda un poco lesionado, trabajando de manera no a la par del grupo Salcido. En cuanto Salcido esté dado de alta, seguramente será que el hombre que esté en medio campo de contención, con el otro Rodríguez, el uruguayo, con el Keiko Villalba, y Rodrigo López tendría que ir aparentemente a la banca, ¿no? Porque la calidad y la presencia y sobre todo el aporte, el liderazgo que le brinda a Carlos Salcido al equipo, es fundamental en medio campo porque en la zona defensiva lo de Leobardo López está muy marcado. Lo de Leobardo con Leiton Jiménez está muy, muy señalado de que van a ser los dos centrales titulares del equipo. Mauro, me llamó la atención tus gestos, porque es normal, es lo que se tiene, ¿no? Pues es lo que hay. Sí, pero ¿cómo lo ves? ¿Crees que con eso que se tiene pueda Veracruz? Ah, por supuesto que no. ¿Hasta cuántos minutos le podría dar? Podría medianamente competir con lo que tiene, pero sí necesitas jugadores que te puedan marcar la diferencia hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, con esto podría, repetimos medianamente, competir, pero sí va a ser complicado que con este plantel que veíamos en pantalla, el equipo pueda aspirar a lo que están buscando, ¿no? A lo que se pretendía, ¿no? Así es, ¿no? Necesitan llegar más jugadores. Se cacareó mucho de un cambio total, ¿no? Ahora, si profundizamos, después del once titular este, el que ha venido utilizando, o el último que ocupa contra Tigres, ¿cuál es la banca? Exacto. Salvo Melitón, que debe ser el portero suplente del equipo, o el resto de la banca, ¿cuál es y qué te va a ofrecer? Fíjate, ahorita que dices Melitón, que debe ser, sí digo, la calidad jurado la ha mostrado y no habría ninguna duda en que pueda continuar, ¿no? Pero la experiencia de Melitón y el conocimiento que tiene, el Ojitos Mesa, que lo tuvo en Pachuca, lo tuvo en Toluca, si mal no recuerdo, ¿creen que esto se pueda prestar para iniciar con Melitón y dependiendo? No, yo creo que está marcada la situación. Nada más dándole movimiento, acción a Melitón, podría ser. Porque no estaba con selección Sebastián, yo creo que el titular va a ser Sebastián Jurado. Ojalá mantenga esa regularidad. Y hablando de porteros, el caso de Gallese, ¿no? O Galese. Sí. Tiene un buen torneo Copa América, taja penales, llega a la final, sigue perteneciendo al equipo, está prestado a Alianza de Lima. Si lo puede vender, tiene que pagar la rescisión de contrato, pero pues ahora es cuando, necesita capital de Veracruz. Él regresaría en diciembre, supuestamente, ¿no? De acuerdo al contrato que tiene, habrá que ver qué funciona, ¿no? Es lo que realmente es Pedro Galese, ¿no? Capaz de cometer un horror como el que hizo frente a Brasil, pero también capaz de tener una magnífica actuación como lo hizo después frente a la selección de Chile, por ejemplo. Que, de hecho, cuando estuvo en Veracruz y llegó, se mantuvo regular hasta que llegaron esos comentarios, quizás, de descontento, de inconformidad, que ya no era el Galese que llegó, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, creo que pasa mucho también con el tema del ánimo. Sí, que, obviamente, a Perú le fue bien, se quiso ir. Yo creo que después del Mundial, él esperaba y el club esperaba una oferta al fútbol europeo. Así es, no se da como que se bajaron los ánimos. Pero, finalmente, lo que vimos de Galese en la Copa América es lo que veíamos acá en Veracruz. Sí. Capaz de dar un partidazo y, de repente, al otro te hacía dos o tres errores. Sí. Y creo que el jurado lo ha mostrado bien. Parejito. Que ha errado, que se me hace muy poco. Parejito, es un nivel parejito. Se ve muy bien. Insisto, el tema de Galese es dinero, es cuestión económica. Tienes la oportunidad, pueden ofertarlo. El dueño de la carta es Veracruz, Fidel Curir, sus derechos federativos. Pues, ¿ahora es cuándo? ¿Necesitas capital? Pues, por Galese puedes obtener uno o hasta dos buenos jugadores. Así es, vamos a ver cómo. Pero hay que hacerlo. Incluso algún campalache con el equipo de Alianza Lima, que es donde va a jugar para esta temporada a Pedro Galese. Y que allá a su llegada a Perú, pues, él dijo que en este momento no tiene intención de salir del fútbol peruano. O sea, su intención es consolidarse y mantener el nivel pensando en el próximo Mundial. Pero a lo mejor puedes traer un par de jugadores peruanos de intercambio, ¿no? Que nos atacaron y que le metan rillones, ¿no? O sabemos que los futbolistas peruanos normalmente los que han llegado a México son buenos elementos, ¿no? Son técnicos, son jugadores que aportan. Así que igual te encuentras dos perlitas por el fútbol sudamericano. Así es. Bueno, en el tema de refuerzos, ¿qué dice Enrique Elojitos Mesa? Esto habla el entrenador de los Tiburones Rojos de Veracruz. Si hay interés, lo que no hay es otra cosita. Ya tenemos algo ya detectado. Todavía no se lleva a cabo, todavía no se realiza. Por lo que ustedes ya saben, por el dinero, por las cantidades que se manejan. Porque a veces hay mucha gente involucrada y, bueno, estamos tratando de traerlos, de traer dos o tres refuerzos todavía. Pero no puedo dar ni nombres ni cantidades porque no es mi área. Medio campista necesitamos con cierta urgencia. No porque no tengamos, sino porque queremos ser más fuertes a partir de ahí. No sé por qué razón alguien me dijo que en la 20 no había nada y que en la 17 tampoco. Y no, hay jugadores interesantes. Hay jugadores muy interesantes que seguramente con el poco de tiempo van a triunfar porque se ve que el fútbol es parte de sus vidas y hoy en este momento van a participar con jugadores que también les pueden enseñar muchísimas cosas. Muy bien, las palabras de Enrique El Ojitos Mesa platicando sobre el tema de los refuerzos que se quieren, que no se ha podido concretar. Y, bueno, conociendo a El Ojitos Mesa con la experiencia y que ha sido también un entrenador ganador, no dudo que sí quiera algo, pero siempre ha sido muy respetuoso, siempre ha cuidado mucho las formas. Enrique El Ojitos Mesa y por lo que platica, espera que algo se pueda desatar y ver qué encuentra en los chavos. Me llama mucho la atención eso que él comenta de que alguien me dijo que no hay, pero yo ya vi y sí hay. ¿Quién con qué razón le está diciendo que no puede encontrar nada, no? Y la primera parte de lo que declara es, sí, estoy esperando refuerzos, pero no les voy a hablar ni de quiénes son ni de cantidades porque ya están trabajando sobre eso. Creo que veladamente es un mensaje muy fino y muy educado a la directiva de que... Como siempre ha sido, El Ojitos. Definanme quién o quiénes vienen. Es un mensaje muy fino y muy puntual. Y temas de dinero y temas de gente que se involucra, dice, dando a entender que... Sí, sí, claro. En medio campo es lo fuerte, ¿no? Hasta el que no sabe o los que no sabemos nos damos cuenta que le hace falta a este equipo más para poder competir en la liga, ¿no? Digo, ves los refuerzos de San Luis, como decía Giovanni de Atlas, ves el poderío de los norteños, de los capitalinos. Es complicado, ¿no? Por ahora confiando en la defensiva que tiene y en la delantera, ¿no? Se divide en tres, ¿no? Los de arriba, los del medio y los de abajo, ¿no? Sí. La liga MX está así, marcada. Normalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Está marcadísima. Y Veracruz si quiere salir de la liga de los de abajo, con todo respeto. Desde que regresó en el 2013 ha estado abajo. Salvó esas liguillas, pero aún así no salejo tanto, ¿no? Si quieres brincar a los de arriba hay que meterle muchos euros. Porque ya no es dólares, ahora es en euros, ¿no? Así es. Si quieres ser equipo importante, tienes que invertirle muchísimo. Bueno, y ante la falta de jugadores todavía, a espera de lo que suceda, pues Enrique Lojitos Mesa confía. Entonces, no tenemos tantos jugadores, habrá que confiar en lo que tenemos, poder encontrar un estilo de juego que le agrade, que le funcione a Lojitos Mesa, confiando, por supuesto, en que el equipo pueda jugar como él quiere, con lo que tiene. Veracruz, en el anterior campeonato, andaba siempre correteando la pelota. Primero, la perdían con mucha facilidad y después, para recuperarla, le costaba trabajo. Entonces, es muy difícil, repito, andar correteando el balón. Es más agradable jugar con él. Mucho de esto también tiene que ver el hecho de que si se corretea demasiado la pelota, las energías se van gastando. Y además, el organismo se altera porque se enoja a uno por no tener el balón. Y en ese enojo de uno, se van perdiendo también sales que hacen que hasta vengan los calambres. ¿Por qué? Por el enojo y por la temperatura. Pero mucho, mucho es por no tener el balón. Un equipo que juega con la pelota se vuelve diferente. Ustedes lo deben saber perfectamente bien. Si ustedes han jugado, se recordarán que cuando tienen la pelota es muy placentero jugar. Repito, el equipo tiene que estar muy compacto para que siempre haya la posibilidad de la recuperación y también de la combinación. Porque hay ocasiones en que los equipos se aíslan, los jugadores se aíslan, los de adelante o los de medio campo se aíslan y empiezan a jugar partidos individuales que no conducen a nada. Y yo necesito un equipo que juegue como equipo, pero que también tenga la posibilidad absoluta de siempre tener gente cercana para las combinaciones. Por eso hablaba de que si se reparte bien el terreno y el esfuerzo, hay muchas combinaciones y también muchas recuperaciones. Y eso es lo que queremos hacer. Ustedes van a ver jugar al Veracruz. A lo mejor voy a tratar de hacer que jueguen como los equipos de Enrique Mesa. No porque sean importantes o no, sino porque yo no puedo cambiar mi forma de ver el fútbol. Enrique Lojitos Mesa, toda la razón en que él no puede cambiar de su estilo si ya lo tiene, habrá que ver si lo encuentra y si le responden a ese estilo de juego que quiere Lojitos Mesa. Es que el estilo de Enrique Mesa con unos equipos y con unos jugadores sí ha funcionado y con otros equipos y con otros jugadores tampoco ha funcionado. Pachuca, Toluca sí, Puebla no. Con Puebla me parece que lo sacó del momento que tenía, lo empezó a hacer jugar bien, después ya no se le fueron dadas las cosas, pero sí se notó la mano de Enrique Mesa. Con Veracruz esperemos lo mismo, ¿no? Pero ojalá y no pase lo que sucedió por momentos con Robert Dante Siboldi, que el equipo tenía la pelota, pero no era punzante, no era un equipo contundente. Y de ahí le venían unos problemones al equipo de Veracruz que terminó sin ganar partidos, ¿no? Sí, de hecho era la constante en la rueda de prensa de Siboldi. El tipo de jugadores que tienes no te hacen pensar que puede haber una gran diferencia, ¿no? Qué bueno que va a buscar por tener la pelota, pero si no tienes jugadores que te marquen la diferencia, pues de poco te puede servir tener la pelota. Hoy en día, ¿qué jugadores que no tenía Veracruz son desequilibrantes? ¿Keco Villalba? ¿Ángel Reina? Alguien que pueda tomar la pelota y que pueda ir hacia adelante, tratar de hacer un cambio de juego, un pase filtrado, un disparo de larga distancia, sacarse algo de la chistera, como se dice en el... Yo quiero aquí apostar a esa experiencia del Ojitos, en lo que pueda hacer el Keco, en lo que le pueda pedir que haga, lo que pueda hacer Ángel Reina, quizás Luna, Brian Carrasco, que aparentemente por lo que vimos sería la media, el medio campo. Luna ya se fue al fútbol de Australia. ¿A quién? ¿Qué pusimos en el cuadro ahorita? Era Keco, Puma Chávez, digo Puma y Kassim, pero ¿quién pones abajo de ellos a surtir balones? Tiene que ser alguien de condiciones como Ángel Reina, pero Ángel Reina habrá que ver cómo anda de humor. Exacto, exacto, Brian Carrasco lo estaba cruzando con Luna, que regularmente estaba jugando en el medio campo. En el caso de Puma Chávez, otra vez depositada toda la confianza en él. Sí, 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 le tienen que exigir porque pudo dar cosas, ¿no? Algo interesante de lo que comentaba el Ojitos, que me parece que sí es importante, los jóvenes van a tener oportunidad, ¿no? Los que están en la 20 van a tener posibilidad de mostrarse... Y creo que es algo de que se lo crean, ¿eh? Porque hay chavos que están en otros equipos muy bien. Un recurso económico importante va a ser, digo, no sabemos, ¿no? Aquí la situación es que le den la confianza al jugador veracruzano, como se la dieron en su momento a Sebastián Jurado, y mira lo que te encontraste, un portero de nivel de selección nacional. Yo creo que en Veracruz hay mucho talento. Lo hemos visto veracruzano debutar en Pachuca, en Tigres, en Monterrey, este jovencito que tuvo un gran torneo entrando de cambio en Monterrey. La JUT. La JUT, o sea, talento hay, el problema es que no ha habido... Continuidad. No, 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 no ha habido confianza, no ha habido confianza, no ha habido confianza del entrenador en turno para el jugador veracruzano, ¿no? Prefieren traer como a otros torneos, 5 o 6 argentinos que juegan, a veces no juegan la 20. Aquí le tienen que dar confianza a John Veracruzano, ¿no? Que vaya perdiendo al miel. Tiene razón, Mauro, en lo que acota de los jóvenes, Sibolde los puso a jugar, ¿eh? Sí, sí. Tampoco había tanto como para más minutos, ni en los jóvenes, obviamente en el plantel experimentado que tenía, tampoco dio resultados. Los jóvenes apenas iban dando de sí. Ronaldo Prieto, pues ya se fue a Tampico, o sea, ahí está otra de las realidades del equipo, ¿no? Aquí ya le diste minutos, ya probó la Liga MX, ya jugó la Copa MX. Lo preparaste y lo diste. Lo preparaste y salió, ¿no? Eso es una incoherencia, ¿no? Sí, sí, lo pusiste a caminar y ya después a correr en otro lado. Sí, porque si era un jugador que ya más o menos sabías que te podía rendir, con la confianza, seguramente Enrique Mesa era un jovencito que, y puliendo algunas cuestiones, te podría dar mucho más, porque cuestiones técnicas, lo veíamos en la cancha, era interesante. Muy bien. Bueno, platicamos rápido para toda la afición que ya estaba esperando el Tibupaz y que se va preparando para esto. Ya lo dieron a conocer esta semana, así es que, bueno, pues, con esta imagen que lanza el Tiburón en sus redes sociales, está anunciando ya el Tibupaz. Diferentes costos, dependiendo el día en que usted lo compre, lo adquiera, así es que, bueno, pues, quien esté interesado... Es solamente por medio de torneo, ¿no? Sí, sí, para este torneo, este torneo completo. Esta semana va a tener un costo, la siguiente otro, en fin, ya usted se tendrá que acercar a las taquillas para ver cómo lo puede adquirir. Hay mucha gente que sí lo adquiere, que sí lo compra. Bueno, pues, ahí está finalmente ya salió a la venta el Tibupaz. Para los aficionados que quieran... Sí, sí. La verdad que vienen equipos interesantes. Tigres, América, Cruz Azul, Pachuca. La Copa viene Toluca y Alebrije. Y Alebrije, sí. Y es cierto, Giovanni Dos Santos con el América en la última jornada de local, pues, también va a ser seguramente un atractivo para la afición, ¿no? Bueno, pues, ahí está el Tibupaz para todos los que quieran adquirirlo. Y, bueno, platicamos el tema. Giovanni, el fin de semana se dio oficialmente ya este anuncio de la develación de la estatua de Luis de la Fuente Yoyos. El Pirata, ya sabíamos que era el 26 de julio, porque eso se pretendía y ya ha anunciado el calendario. El 26 de julio es el primer juego de local fechados ante Pachuca. Ahora habrá que ver los protocolos, Giovanni. Tú estuviste ahí con esas personajes, ¿no? Sí, convocaron la conferencia de medios de comunicación en conocido café de la zona centro de la ciudad. Presidió el comité, el nieto de Luis de la Fuente, el Pirata, hijo de Toño de la Fuente, recientemente finado. Platicamos con él, es la fecha contra Pachuca, la primera fecha en casa, la fecha 2 de la liga. Y tentativamente sería entre 7 y 7.30 la ceremonia, el protocolo para develar la estatua, por fin, del Pirata Fuente en su propio estadio. Muy bien, pues bueno, vamos a escuchar al nieto de Luis de la Fuente y hoy es el Pirata, Antonio de la Fuente. Ya tenemos la fecha, ya hablamos con el gobernador formalmente. Y el 26 de julio, el partido inaugural del Veracruz, va a ser instalada y develada la estatua del Pirata. Pues muy contentos, tenemos ahorita todos sentimientos encontrados por el deceso de mi papá. Ya no pudo él ver la obra por la que tanto luchó y por el otro lado contentos ya de que la estatua esté en Veracruz. De que ya hayamos hablado y formalizado con el gobernador, hayamos recibido todo su apoyo. La confirmación de que va a asistir a la develación y de tener fecha ya prácticamente todo listo. Muy contentos de este logro del Comité de los Veracruzanos. Esta semana nos vamos a dedicar a la logística, a la organización, a todo lo necesario para que tengamos un gran evento. Ver todas las personas que debemos invitar y obviamente antes que nada lo más importante para el Comité es la asistencia de la afición. Los primeros invitados, invitados de honor es la afición veracruzana. Bien, las palabras de Antonio de la Fuente. Ya lo sabe usted, en la jornada número 2, la primera del local del Tiburón, ante Pachuca, la develación del Pirata de la Fuente. La afición invitada son los principales, decía el nieto del Pirata de la Fuente. Habrá que esperar la fecha. Rápidamente, se enfrenta un juego más, amistoso, Veracruz contra Puebla el día de mañana. Giovanni, pues a ver qué novedades podemos ver en redes sociales, ¿no? Que es en donde se está manejando prácticamente toda la información. 12.30, están reconsiderando el horario de este compromiso amistoso. Tentativamente sería dos tiempos de nueva cuenta de 45 minutos. Ya veré qué... Se ajustó el horario, ¿no? Qué resultado exacto, qué resultado obtiene el equipo Veracruz en este nuevo ensayo para Enrique Mesa. Ok. Y, Mauro, pues el próximo 18 de julio se va a presentar la nueva piel del Tiburón. Un evento que regularmente convocaba mucha afición, pero que en esta ocasión va a ser solo a través de redes sociales. Como se maneja ahora, ¿no? La gente los podrá conocer. Así es. La marca que los viste a través de sus redes sociales, así es. Carlitos, sí, mandará a través de redes sociales el día 18 de julio. Usted podrá conocer la vestimenta a través de las redes sociales de la marca que los viste. Y habitualmente en redes sociales se filtra como una semana o unos días antes el modelo de la playera. Así es. A todos los equipos. Unos días antes. Casualmente les pasa a todos los equipos. Así es. Vamos a ver cómo sale esta playera, Mauro Giovanni, porque pues de repente a unos les gusta, a otros no. Digo, va a ser difícil que les guste a todos, pero como que ya hay un prototipo, ¿no? De lo que le gusta a la gente, ¿no? Los modelos, los diseños que presenta esta marca mexicana han sido del agrado de la mayoría. Me refiero en el ambiente del fútbol mexicano, ¿no? De otros equipos. Del resto de los equipos. De Veracruz ha presentado buenos diseños. El último, me parece que de todos los que presentó, a mi gusto, el menos agradable o el menos bonito fue el de Veracruz. Sí. Debería de ser algo conmemorativo de los 500, ¿no? Un negro con dorado como alternativo. No sé si algo similar podría estar bien, ¿no? Sí. Bueno, pues habrá que esperar el próximo 18, a ver qué es lo que se presenta. El 12 de julio se cierra el registro para futbolistas que han estado en el fútbol mexicano y ya posteriormente los que vengan. Esperemos si la directiva nos manda algunas playeras, ¿no? Para los aficionados de zona. Ah, sí, sí, sí. Ya esperemos que haya algo para el aficionado que hay que conquistar. O a los amigos de Carlitos, a ver si también se quieren poner algo bonito. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mauro, Giovanni, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a que continúe en la programación de TVMás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!